¿Qué pasó, Paquito? ¿Qué barbaridad que son esos modales? ¿Eh? ¿Tan nervioso está desde que perdió a Valeria? Oiga. ¿Y qué? ¿Su dulce esposa todavía no le cumple con los problemas médicos que tiene? Hágame el favor de irse ya, don Chema. Hágame el favor de irse. ¿No le conviene ponerse con Sansón a las patadas? ¿Para qué recorrer a la violencia si podemos arreglar las cosas civilizadamente? Le aconsejo que los presione para que lo piensen mejor. Desde luego todos queremos verlos llegar a viejos a los dos, ¿verdad? ¿Está amenazando? ¿No? Estoy advirtiendo. Entonces, esta es mi respuesta. Quítate, quítate de medio. Voy a hablar con Valeria, te gustó, ¿no? Quítate. Está ocupada. ¿Y tú quién eres para decidir? Esta casa es mía también. No, 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 no es tuya, no te adornes. Para empezar, no es propia, es rentada. Hay de juzgar al patroncito, por favor, que no te va. Que te crees que porque le robaste su dinero a tu sobrino, ya vas a ser... Eres gato. ¿Qué? Tú lo vas a entender. Ese pelado no es nada nuestro. Una niña decente y bien como tú no tiene por qué andar frecuentando un bar para platicar con el cantinero y con gentuza de quinta. Es lo último que me faltaba. Papá, fui un ratito nada más. Además, casi no había gente. De hecho, el bar estaba vacío. Espera, poner un pie ahí es mi última palabra, Belinda. Ay, ok, ok, ya. No, no me grites. Perdón, como tú quieras. Es que ya ves cómo es la gente, de malintencionada. No van a andar inventando que vas a levantar hombres a los bares. No solamente hay que ser bueno, hay que aparentarlo. Mira a tu padre. ¿Y cuánto solucionas el problema de Lorna, desquitas otro? Pues, ¿cuántos son? Uy, ¿me creerías que no me acuerdo? Eso sí sonó un montonal, ¿eh? Mira, yo no pienso hacer nada más. ¿Por qué no? ¿Es eso o la cárcel? ¿Qué prefieres? Si quiere pelear la machura esa, que se busque un manager para que la suba al cuadrilátero. Porque el rancho no va a poder tocarlo. Yo sé lo que te digo. Ay, Nancy. Yo a ti te quiero mucho, mucho, mucho. No más que yo a ti, Belinda. ¿Cómo te has sentido, mi amor? Me duele aquí el pecho cuando respiro, cuando intento tragar.